El Evangelio de San Lucas capítulo 21 de los versículos 29 a 33 En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjese en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Miren que el Señor nos llama y nos dice Miren un árbol Un árbol entonces que comienza con sus pequeñas yemas Pero luego rebrota en los frutos Es entonces la fecundidad Cuando brotan las yemas, no estamos pensando que el árbol muere, sino que por el contrario, el árbol va en fluorescencia y va a dar fruto. Y entonces va a cumplir una gran tarea, pues es lo que nos dice Jesús bellamente en el evangelio de hoy. Fíjense entonces en la higuera en los demás árboles, que cuando apunta la yema, van a dar fruto. Por eso él dice, no se asusten por todo lo que va sucediendo, cosas que van brotando, cosas que maduran y cosas que mueren. Pero no se asusten, dice él. ¿Por qué? Porque todo podrá ir pasando, todo nace, crece, muere, pero lo único que no pasa son mis palabras. Porque mis palabras son de sabiduría, son de amor, son de salvación. Por eso, qué bello es tener la palabra de Dios. Qué bello es que la palabra del Señor sea parte diaria de mi existencia. Por eso, gracias por escuchar este bello mensaje, estos sencillos comentarios, pero que simplemente quieren servirte de luz en la vida. Y sobre todo, para que vivas la realidad de que las palabras de Jesús son palabras eternas, nunca dejarán de cumplirse. Que sigamos en el amor del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.